Son las 6 de la mañana, 24 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y también nuestra nueva página de noticias La Lupa Araucana. Y también el director excepcional de fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, dio a conocer la captura de un profesor que al parecer abusaba de una menor de edad, que al parecer tenía fotografías de esta estudiante y la verdad que familiares y la misma estudiante denunciaron que el profesor, como se dice, la estaba acosando y de inmediato prendió las alarmas en las autoridades y pudieron lograr esta captura. Habla a esta hora de la mañana el director excepcional de fiscalías, Arles Más Cortés. Por solicitud de la fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre que se habría desempeñado como docente en un establecimiento educativo ubicado en zona rural del municipio de Tame por violentar sexualmente a una de sus alumnos. De acuerdo con la investigación, el hoy asegurado en múltiples ocasiones habría sometido a la menor de edad a vejames sexuales, los cuales fueron denunciados por la víctima y las directivas de la institución. El hoy asegurado, quien fue capturado por miembros de la policía mediante orden judicial el 29 de octubre del año en curso, fue imputado por la Fiscalía por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, el cual no se halló. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Arle más Cortés, quien es el director seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca hablando sobre esta captura que se realizó en esta región del país. Invita a seguir denunciando, hay que seguir denunciando todos estos delitos. Gracias por ver el video.